Hola amigines, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, como ya han podido ver en el título del video, esto es todo lo que tiene mi cuenta de Free Fire. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas al canal, ya que subimos las series más virales de Free Fire y subimos contenido todos los días. Y si chicos, este video me han estado pidiendo muchos de ustedes, ya que quieren ver mi cuenta, así que este video me gustaría que sea muy apoyado por todos ustedes y mil me gustas, crack. Y recuerda este gran mensajito que te voy a dar, nunca, nunca dejes que nadie cambie tus sueños, crack. Y bueno chicos, ya estamos aquí en la cuenta, pero primero vamos a iniciar con el perfil. Iniciamos con mi ID, muchos de ustedes me estaban dejando en la cajita de comentarios, Xbrod, ¿por qué no muestras tu ID? Ya saben, para los que me quieran recargar, pues, ¿ojito? Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. No es broma, es broma. Aquí tengo 4132 liques, estoy ahora mismo en el clan Xbrod, donde Anthony Y.T., Platanito, es el líder. Además chicos, que tengo todos los paselites, no falta ninguno en esta cuenta. La verdad, no considero la más chetada, pero sí tiene todos. En clasificatoria, estoy en oro 3, es que en duelo de escuadras estoy en platino 1, no juego ninguno de estos modos. Ahora sí, vamos a la ropa. Ahora sí viene lo chido. Ramitas, caballeros, ya estamos aquí en el inventario, en la ropa. Bueno, les voy a mostrar todo chicos, ya que ustedes me han estado dejando en la cajita de comentarios, Xbrod, cuando muestra su ropa. Así que vamos a hacerlo, pero primero voy a mostrarles desde el primer pase elite. Ok chicos, aquí tenemos al primer pase elite, al pase Sakura. Y muchos de ustedes me estaban dejando en la cajita de comentarios, Hey bro, ¿por qué viene el esquí del Sakura separado? Pues en esas temporadas, pues chicos, primero creo que tiraban la careta del Sakura, luego pues el torso, y ahí luego el pantalón y luego los zapatos. Y pues para mí, este pase es uno de los mejores. ¡Qué hermoso! Esto es bellísimo. Y bueno, por acá tenemos al segundo pase elite, que igual a muchos de ustedes les encanta, el pase hit hop. Este pase la verdad es uno de mis favoritos, no sé, la verdad puedo combinar con todo, o sea, con todo totalmente, miren, queda fachero, facherito. Uy, ojito. Y muchos me estaban diciendo, hey bro, ¿cómo es que puedes poner la bufanda del hit hop y el Sakura al mismo tiempo? Eres texturero. No chicos, ustedes saben que pues aquí la skin, bueno, el torso del hit hop ya viene con la bufanda, o sea, no se lo puede retirar. Y si te enteraste en este video, deja tu hermoso botón de me gusta, y comparte ese video bomba, miren, puedo combinar así, miren, se combina. Y es eso que muchos pensaban que utilizaba texturas, no, no, ¿qué pasa amigo? ¡No creo! Y bueno, vamos con el tercer pase elite, sinceramente, Garena hizo de lo mejor, sacó los primeros pase elites, uff, buenísimos, como la vecina. Ok chicos, aquí tenemos al tercer pase elite, que es el destructor. Sinceramente, también este pase elite es uno de mis favoritos, puedo combinar con cualquier cosa. Por acá con el torso del Sakura, queda facherito, facherón. Así que chicos, miren, pudieron observar bien, este es el pase destructor. La verdad está súper guapo, súper hermoso. ¡Huele a historia! Por otro lado, tenemos acá al pase de reyes, sí, al cuarto pase elite. La verdad, este pase elite yo no lo ocupo, es un pase elite que viene en el conjunto completo, no se puede separar. Pero también me di cuenta que a algunos les gusta la bufanda del pase elite de reyes, sí. La bufanda, chicos, la pañoleta, vamos a colocarnos para ver cómo quedamos. ¿Dónde está? Ok. Esta es la famosa bufanda o pañoleta del pase elite de reyes. Sinceramente, a ustedes les encanta esta pañoleta, muchos pensaban que esta pañoleta es del Hit Hub. ¡Qué bruto, pocalicero! Y bueno, vamos con el sexto pase elite, es el pase gamer, sí, así se llama. O cómo, a ver, 8-bit. ¿Qué? Bueno, yo lo conozco como el gamer o no sé, estoy confundido. Pero la verdad, este pase elite también es uno de los mejores pase elites, la verdad. A mí me gusta el pantalón, está súper épico. Y con eso igual, se puede combinar con cualquier ropa veterana. Esto sí se puede combinar, miren. Uy, qué hermoso, qué bellísimo. Siguiente que vais a ver, me parece la hostia. Este pase elite, la verdad, me encanta igual. El sombrero, chicos, el sombrero se puede combinar con todo. Absolutamente todo. Eso es lo que me gusta de los antiguos pase elites que se puede combinar. Y bueno, chicos, la verdad, para mí esos fueron los pase elites más veteranos. De ahí para adelante, pues, no me gustan los pase elites. Tengo que decir, la verdad, ¿no? No me agrada tanto, pero con estos, pues, sí los puedo combinar. Me gustan más estos veteranos. Y nada, chicos, por aquí. Bueno, por aquí en la sección de gorra les voy a hacer un recorrido muy rápido, miren, de lo que tengo. Bueno, acá en la sección de gafas, pues, tenemos obviamente el Sakura que vino por separado y así, miren, chicos. Por acá en la sección de estas caritas, pues, no sé cómo se llama, por defecto dice, no sé qué será. Tenemos estos, chicos, pues, esas cuatro caretas. No sé cómo se llama, la verdad, igual, quiero que me dejen en la cajita de comentarios. Por acá, en la sección de torsos, pues, miren, voy a adelantar el video para que no se haga tan aburrido, chicos. Pero ustedes van a ir viendo todo lo que tengo, ¿ok? Y bueno, aquí les voy a mostrar suavemente, ya que también tenemos unas cositas veteranas. Como esta chaqueta que fue, pues, preventa del Paz Elite Hit Home, la verdad, también es veterano. Por aquí también estas chaquetitas, miren, que están facheritas, no las he ocupado, pero algún día las voy a ocupar. Miren, ¿pueden ver? O sea, estas chaquetas yo no sabía que las tenía tampoco, pero miren. Bueno, por acá también tenemos a la chaqueta roja. Esta chaqueta, recuerdo que la dieron por recarga. Garena, porfa, no las saques. Bueno, vamos a seguir viendo. Por acá también tenemos esto, ojito. Esta también es súper hermosa, esta sí no la recuerdo, ¿eh? He tenido bastantes cosas, yo no me he dado ni cuenta. Si yo no hacía este video, yo no me enteraba que tenía tanta ropa. A ver, vamos a seguir bajando, ojito. Por acá también tenemos a las camisas de Oreo. Hey, brother, si tienes estas camisas, cuesta más que una cuenta Sakura. Cuesta mucho más. Este es súper veterano, y si me equivoco, no pasa nada. Igual, házmelo saber. Y por acá los pantalones. Este video se va a hacer súper largo, chicos. Así que voy a pasar súper rápido. Ustedes si quieren un video más detallado, pues déjame en la cajita de comentarios también. Y por acá, en la sección de trajes, tenemos al famosísimo Dino Verde, tenemos al Pacelite de Reyes, por acá el Dino Angelical, este oso que recién vino a la tienda. Por acá, por acá One Pushman, o ¿cómo se dice? ¡Calvo! ¡Calvo! Por acá este compa, por aquí esto, esto, el pulpo, el navideño y el criminal rojo, chicos. Sí, solo tengo el criminal rojo. Muchos de ustedes también pensaban que tenía todos los criminales. No, tengo solo el criminal rojo, pero la verdad, ese criminal es uno de mis favoritos. Por acá también tenemos esto, esto y pues de la casa de papel, nada más. Y ahora sí, vamos con las armas. Ahora sí viene lo chido. Bueno, por aquí tenemos ya las armas. Vamos a ver cuáles armas tenemos. La M4A1, tenemos aquí, chicos, miren. Tenemos casi todas. Creo todas, ¿no? Vamos a la AK-47. Por aquí tenemos a la AK-Dragón. Tenemos esta AK de la incubadora. Tenemos esta AK que es una también de mis favoritas. Me la voy a colocar porque es bellísimo. No la tengo al 100, chicos. No la tengo mejorada al 100 porque es muy costosa. Muy, muy costosa. Y ustedes saben que yo no soy influencer de Garena. Si no Garenita, pues ya me hubiera mandado, pues, súper chetada. Por acá tenemos la M14. Esta arma, chicos, pegaba, pero, ¡puff! Letal. Esta arma la modificaron, ya le bajaron la velocidad de disparo. Porque era muy fuerte en clasificatoria. Bueno, en algunos modos, por ahí. Bueno, por aquí tenemos estas M14 que, la verdad, pues, igual. Algunitas regaló Garena. Por acá también tenemos a la Mega Lodón. Así se llama, Mega Lodón Alfa. Esta arma, la verdad, igual no la tengo chetada, miren. Está bebecita. Y, pues, por acá, chicos, miren. Tenemos estas armitas que, pues, igual. Garenita, pues, ahí la regaló. Y algunas que usaban diamantes. Por acá las famas. Tengo esta fama, chicos, que es de incubadora. La viuda negra. Esta arma, la verdad, también es una de mis favoritas. Por acá tenemos las escopetas, chicos. No voy a entrar mucho más a detalle porque se me está alargando mucho el video. Tenemos las M10 de incubadora casi, pues, me las saco todas. Y, nada, miren, por aquí también la spas. Tenemos la dos tiros que tengo. No, a ver, no me grites, no me grites. Tenemos las dos tiros que recién salió. Esta por acá. No tengo las dos tiros, la rosadita o la moradita. No sé cómo se llama, pero no tengo esa. Por acá las paredes, Lu. Tenemos de la pantera. Bueno, yo les digo así porque es muy parecida al base elite de la pantera. Esta pared que se llama Dino. Esta pared por acá que es Bujo. Por acá la pared Fiesta Invernal 2020. Por acá Rampa Blue. Y la pared normal. Me la voy a equipar esta porque está más facherita. Por acá algunos emotes. Discúlpame, mamacita. No lo quería hacer. Por acá. Yugo, princesa. Tóxico. Por acá. Hola, damitas, caballeros. ¿Cómo estás, mamacita? En la feria Zepillín. Bueno, algunos emotes, chicos. Que la verdad, pues, están súper épicos. Por acá ese nuevo emote. El hola. Vente para acá. Ni un brillo, carnal. Rabo. Por acá también el Dak. O el Dak. ¿Cómo se diga? El Culebrita. Por acá el Pío Pío. ¿Qué? 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 Por acá tenemos a la primera mochila del Hit Hub. Obviamente no es la primera, pero está en la primera en la lista. Por acá la Sakura. Es bellísimo. Por acá la mochila del pase de pirata, si no me equivoco. Y miren por acá, pues, alguna... No, este es de piratas. Esta es del destructor. Es que hasta la cara lo dice, ¿no? Destructor. Bueno, por acá la mochila del gamer de la preventa. Por acá del chuchunpum y algunas mochilitas que, pues, nada. Son también de los pase Edites y algunas de las tiendas que han salido en la actualidad y hace tiempos, ¿ok? Ustedes déjenme en la cajita de comentarios si les gustaría que Garena saque esta tabla del pase destructor. No lo sé, Rick. Yo no quisiera, pero si ustedes quieren, Garena lo puede sacar. Por acá en paracaídas, pues, miren esto por aquí. No les voy a mostrar uno por uno porque, la verdad, el video se está haciendo súper largo. Y si quieren un video muy detallado, también deja tu like. Por acá en los fondos, pues, nada. Los fondos más veteranos del Sakura, del pase Hit-Hawk. Que, la verdad, también se ven súper bacheros. Es que tengo que admitirlo. Todo lo veterano se ve súper hermoso. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. En serio, si te ha encantado, no olvides compartir este video bombo. Al igual que dejarlo al bolso botón de me gusta. Los canales que están acá arriba es de Anthony Yetei, de Axel Yetei. Anda, suscríbete, que ya mismo llegamos a los 10000K de suscriptores. ¡Suscríbete!